Nosotros lo que decimos es que recuperemos el valor de los convenios colectivos, que son los que fijan las condiciones de trabajo de la inmensa mayoría de los trabajadores españoles, que a la vez limitemos la capacidad de los empresarios de hacer y deshacer a su antojo, y esto sería corregir la parte central de la reforma laboral, y a lo largo del año que viene entremos en los temas de contratación y despido asociándolos a otra negociación que creo que es muy importante, que es utilizar figuras parecidas a los ERTE para evitar precisamente que el despido sea la fórmula ordinaria con la que las empresas abordan sus problemas económicos. Es decir, en España ha funcionado desde hace más de 30 años el modelo de contratación temporal y despido como fórmula de adaptación y de ajuste de las empresas, y este es un modelo muy perverso porque se centra mucho en algunos colectivos, porque fragmenta el modelo laboral, porque precariza las condiciones de trabajo, sobre todo de jóvenes y mujeres, y que habría que modificar por pautas distintas, como han existido históricamente en otros países de Europa, o incluso como hemos podido utilizar en esta crisis. En esta crisis, en vez de recurrir al despido, cientos de miles de empresas han recurrido a los ERTE. Es verdad que han recurrido a los ERTE porque los ERTE estaban en unas condiciones muy beneficiosas. Fórmulas negociadas en las empresas para que el despido sea la última opción que tengan las empresas. En Alemania normalmente hay un complemento salarial que se asume desde el propio Estado para compensar una parte de la reducción de jornada de los trabajadores y las trabajadoras. Y esta puede ser otra fórmula, es decir, no es que se paralice totalmente la actividad, el ERTE no es ERTE suspensivo, sino de reducción de jornada, y una parte de la jornada que no se trabaja y del salario que no se percibe lo asume el Estado. Claro, ¿qué es lo que esto requiere? Control de causa. Es decir, que los ERTE respondan, o la figura similar a los ERTE, respondan a una causa real, a una causa de problemas económicos reales en las empresas. Porque si no es abrir una puerta enorme al fraude, o es abrir una puerta enorme a la contratación a tiempo parcial subvencionada por el Estado. Gracias por ver el video.